La propuesta nacida en Italia de tomar un café en un establecimiento y abonar otro que será consumido por alguien que no puede pagarlo cobra fuerza en Argentina. Paula Compratore, dueña de este bar en Santelmo, fue una de las primeras en sumarse a la iniciativa. La movida del café pendiente consiste en, cuando uno va a comprar un café, tener en cuenta al otro, al que no puede hacerlo. Entonces, compras un café y dejas uno pendiente para el que lo necesita o no puede comprarlo, no puede tomarlo, pasa frío en el invierno, pueda venir a buscarlo. Ahora la principal tarea es que los habitantes de calle sean quienes más se beneficien del café pendiente. La gente de calle todavía no está tan enterada del sistema, porque bueno, recién, recién, o sea, nosotros fuimos el primero, el primer café que abrió con esta temática y a partir de ahí se empezaron a sumar otros y creo que la difusión grande se está dando en estas últimas semanas. Un café pendiente que dará un poco de calor gracias a un gesto tan sencillo y cotidiano.